En lo que va del año, el aumento en el precio de los productos de la canasta básica ha sido de 44.5%, por lo que consumidores optan por pedir fiado. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer que el aumento en el precio de los productos de la canasta básica en el último año ha sido de 44.5%, situación que golpea el bolsillo de los ciudadanos. Doña Mari tiene una tiendita en la colonia de La Guilherme y Hermosa, donde hay bajas ventas y no puede fiar a sus clientes por temor a que no le paguen. Ya no puedo dar fiado, porque por la situación te quedan mal. Quizás no es que quieran quedar mal, pero pues no pueden pagar después de que piden, ya no pueden pagar. Hasta antes de la pandemia, el 20% de los clientes pedían fiado en las tienditas de la esquina en colonias populares de México. Actualmente, el 35% de los consumidores piden productos para pagarlos después, según datos de la última encuesta de LAMPEC, Desafíos de la Reactivación Microeconómica. Pues estoy rodeada de todos los super, Monterrey, Sánchez, toda esa tienda que son. Ellos nos venden a nosotros, ya la verdad no, pero pues aquí seguimos hasta ver hasta dónde se puede. Entre los productos con mayor incremento están las frutas, legumbres, tortillas, lácteos, botanas y refrescos que se venden en las abarroteras. Los clientes piden fiado para poder llevar algunos productos, principalmente alimenticios. No sé si se da con ustedes y con los clientes, vaya, que les vengan a pedir fiados los clientes. Sí, de hecho sí, dos que tres clientes sí vienen a pedir cosas para la casa, el frijol, el azúcar, jabón, tortilla, queso, pues cosas así, pero también hay un límite de lo que se les da a los clientes. Durante el año pasado en nuestro país cerraron alrededor de 300 mil tienditas por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias.